Antes me gustaría dar un poquito de contexto y es que como bien ha dicho Ophelia hace unos bastantes meses por razones de salud decidí salir del grupo motor de Alces muy a pesar de mi corazón y bueno, durante la organización de las jornadas el grupo motor también me pidió si podía decir unas palabras de despedida o de lo que ha sido mi experiencia en Alces durante estos 14 años. Así que aquí van mis meditaciones, algunas quijotescas, pero esto es lo que ha significado. Una soleada tarde sevillana conocí a Palmar Álvarez Blanco y a Steven Torres en la conferencia de la Asociación Hispánica de Humanidades de 2009. Yo iba a presentar sobre el socialismo en las series de televisión española y Palmar, una persona de ojos abiertos, de trato cercano y natural que no dice ni una palabra de más ni una palabra de menos, me habló de la idea que tenía de fundar una asociación de docentes. Esta asociación sería diferente de las asociaciones a la usanza porque respondería a los problemas actuales en el ámbito cultural y además nos ayudaría a todas a estar un poco menos aisladas en nuestros nichos académicos. Ese mismo día le dije que me apuntaba que yo también anhelaba romper con el aislamiento, con la competitividad, la comparación y la envidia en la vida académica y unirme para colaborar y ayudarnos desde la sinceridad, la empatía, la solidaridad y muchas veces también desde el humor. Y así fue que en el año 2010 nació Alces 21 presentándose al mundo en forma de las primeras jornadas en Valladolid. En mi experiencia, los objetivos de Alces 21, sólidamente anclados en la intención de, primero y entre otros objetivos, luchar contra la privatización, mercantilización e instrumentalización del ámbito cultural y docente y, segundo, fomentar la implicación social, la responsabilidad educativa y el empoderamiento de todos los agentes culturales, han seguido estos objetivos siendo perfilados y enriquecidos en el transcurso del tiempo. Como profesora en una universidad pequeña, en un pueblo pequeño, en Estados Unidos, Alces 21 fue para mí sobre todo un espacio para mirar cara a cara a los miedos en los que nos desenvolvemos en el ámbito académico. Miedo a no conseguir trabajo, miedo a no publicar suficiente o de calidad considerada suficiente, miedo a la soledad de vivir en constante competitividad, miedo a ser rechazada por ser diferente de la norma, miedo a enfrentarnos a la vacuidad de nuestra profesión y miedo a todo tipo de comportamientos crueles. Uno de los documentos de Alces 21 que más combate ese miedo es, en mi opinión, la propuesta abierta de prácticas académicas. La propuesta denuncia, entre otras cosas, el productivismo competitivo e individualista que el capital financiero somete a la educación universitaria y la investigación en humanidades. Además, el escrito revela el sinsentido de que en esta persecución vacua de la productividad no se tomen en cuenta las particularidades de la vida de cada persona. En otras palabras, el documento expone que el trabajo intelectual no está separado en absoluto del trabajo material cotidiano, pues este, el trabajo material, es imprescindible para reproducir la vida humana en su interdependencia. Esta propuesta, firmada en 2020 por un nutrido grupo de profesorado con permanencia, es uno de los varios componentes de Alces 21 que reafirma su deseo de acoger, integrar y defender a los grupos más vulnerables y explotados del ámbito académico, de los profesores adjuntos, temporales, estudiantes graduados y demás posiciones precarias. Pero más allá de propuestas e intenciones, en el día a día de trabajar con el grupo motor, me he dado cuenta de que para mí la misión de Alces 21 ha sido plantar o nutrir la semilla del altruismo en la academia. Bueno, si estamos aquí es porque de una manera u otra sabemos que la academia reproduce muchas veces las categorías del pensamiento hegemónico, del que uno de los pilares es el egocentrismo como forma de vida. Entonces, bueno, intentar explicar cómo Alces me ha ayudado a ser mejor persona de lo que soy. Bueno, entiendo por altruismo un tipo de comportamiento que tiene como objetivo beneficiar a otras personas. Podríamos decir que es un amor, un amor no romántico, es inclusivo, que nace de un deseo de dar algo positivo a nuestros colegas y que además no se queda en el grupo de colegas, sino que se extiende en el tiempo y en el espacio. El altruismo de Alces nació de un anhelo de capacitarnos para colectivamente trabajar en las causas y condiciones que puedan llevar a una vida académica y del campo cultural en general, que sea algo más que ir corriendo detrás de la zanahoria de la reputación, el reconocimiento, la visibilidad, el bienestar económico o el mero placer de la actividad intelectual. El altruismo son las acciones que tienen como motivación trascender el ego-sistema, es decir, la excesiva preocupación por nosotras mismas y tener como motivación el cuidado de las otras personas. Algo que agradezco a Alces es que despertar en mí la conciencia de algo que imagino saben ya todas las personas sabias de la humanidad, y es que, al contrario de lo que pueda parecer, aumentar y preocuparse por el bienestar de los demás no necesariamente disminuye nuestro bienestar, sino que lo aumenta. De los múltiples aspectos que he aprendido de Alces 21, me gustaría enfocarme en tres, la generosidad, la ecuanimidad y la paciencia. Virtudes que Alces, en mi humilde opinión, ha prodigado a lo largo de los años. Número 1. El Alces y la generosidad. Estando en el grupo motor de Alces, he sido testigo de la cantidad de horas que el grupo motor y los subgrupos de trabajo regalan al beneficio ajeno. Horas de reuniones semanales, de planificación y preparación de documentos, programas, coloquios, comunicaciones, boletines, clubs de lectura, jornadas... Hay bastante trabajo detrás de incluso un sencillo boletín, así que no digamos para la planificación de las jornadas. Reuniones los sábados por la mañana. Coordinación de coloquios, organización de jornadas, talleres, seminarios... Bueno, me consta además que Alces no es algo que ninguna de estas personas aparquen cuando cierran el portátil. El grupo motor llevaba y lleva a Alces en su día a día, observando, escuchando, contribuyendo en debates, suscribiendo peticiones y campañas, pensando en nuevas formas de operar, dialogando con miembros que tienen sugerencias o quejas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y junto al tiempo está el dinero. El constante sopesar de decisiones y proyectos para que alcance con el dinero de las membresías. El grupo no sólo no cobra por todo el trabajo que realiza, sino que incluso a veces algunas miembras ponen dinero en su bolsillo para que las arcas alcesianas anden un poquito más holgadas. Y cuando pienso en el trabajo que nos ha llevado aquí, me da por suponer que quizá ninguno de los miembros de los grupos de trabajo y subgrupos de Alces tenía una necesidad acuciante de salir de su cueva académica departamental, de organizar, comunicar, invitar, diseñar actividades, tomar decisiones día y noche. No tenían necesidad, pero lo han hecho y lo hacen, y además con mucha alegría. Bueno, número 2. El elemento segundo, la ecuanimidad. En el grupo motor y los subgrupos había y hay un trato de igual a igual. Es decir, la atención y amabilidad dispensada no es proporcional a las publicaciones de las personas, ni de su reputación o rango. Lo digo por experiencia. Hace tiempo que decidí no enfocar mis esfuerzos a la publicación de artículos, por lo que mi trabajo no ha cumplido con ciertos estándares académicos. Pese a ello, nunca me he sentido desestimada por mis colegas de Alces. Durante mis 14 años de experiencia en el grupo de motor de Alces, no he sido testigo de que se favoreciera o escuchara a más a alguien por el currículum. Es decir, todas las opiniones de cada persona han valido igual y se han respetado profundamente las circunstancias personales de las que veníamos todas. Y, bueno, número 3. Alces y la paciencia. Ahora Alces es una estructura más compleja que en sus comienzos de Valladolid en 2010, que sigue sosteniéndose de las cuotas de sus miembros y del trabajo del grupo motor y los subgrupos. Han transcurrido 14 años desde su fundación y ha contado con la inestimable ayuda de más voluntarios y de nuevos miembros del grupo motor fundacional. Ana Luengo, que no está aquí, fue miembro del grupo varios años. Bueno, tenemos a Ophelia, todos los conocéis, que están aquí presentes. Y ahora Alces cuenta con 400 miembros. Para crecer y construir y dar forma a su motivación de apoyo mutuo ha sido necesario desde un principio ir transformándose sobre la marcha, sin cosificar las expectativas, algo así como trabajar en crear las condiciones óptimas para apoyar a sus miembros y el mundo desde la cultura, pero sin obsesionarse con obtener resultados inmediatos. Poco a poco se experimentó con nuevos formatos. El más notable fue dejar atrás las comunicaciones a la usanza y la incorporación de los seminarios en las jornadas de Soria y en Zaragoza. Los seminarios tenían entonces un papel secundario y las mesas plenarias se llevaban toda la atención, hasta que se les dio a los seminarios el relieve que merecían en las jornadas de Oviedo, llamándoles seminarios de investigación, cuyo proceso de preparación empezaba con mucho mimo en octubre del año anterior. Los seminarios, junto a los talleres, también nueva edición de las jornadas de Zaragoza, invitaban a intercambiar y colaborar en un espacio más íntimo y cercano. En resumen, acerca de la paciencia, ALCES ha sido un espacio de experimentar con ideas provenientes del grupo motor y de sus miembros. Es mi opinión que el no tener expectativas rígidas nos ha ayudado a absorber baches y crear adversidades. Esa es la paciencia en la que nos entrenan ALCES. Y por el modo de funcionar de la asociación, basado en la generosidad y ecuanimidad, puedo decir que quienes estáis aquí y los que no han llegado todavía a Santiago, sois resultado de las condiciones que han creado otros en el pasado y simultáneamente sois y seréis condiciones y causas de la experiencia de las personas que lleguen a ALCES en el futuro. Bueno, con el tiempo entendí por qué el grupo de motor de ALCES éramos tan ávidos a ceder nuestro tiempo y energías al bien común. Todos estaremos de acuerdo en que la mejor manera de no quemarse, realizando algo que requiere una cantidad de tiempo y trabajo nada desdeñable, es saber que sacas algún beneficio de ello y no hablo de beneficio material. A nivel burdo, ya hemos experimentado esos beneficios que conllevan ser miembro del grupo motor de ALCES y de ALCES y los subgrupos. Bueno, los más obvios, ¿no? Conocer a colegas, mantenernos al día con los cambios en la profesión, bueno, iniciar proyectos, publicar... Pero a nivel sutil, ALCES es además una asociación buena para la salud. Aparte de darme una oportunidad para aprender y practicar la generosidad, la paciencia y la ecuanimidad, formar parte de ALCES y su misión altruista durante estos 14 años, ha evitado que me distrajera en lo que yo llamo tonterías, que son el afán vacuo por la visibilidad, por la reputación, la adquisición de títulos como objetivo para engrandecer el ego y no como un medio para colectivamente ayudarnos. ALCES me ha despertado a la realidad, me ha ayudado a no dejarme seducir y cegar por las promesas de la academia competitiva y neoliberal y a no dejarme desfallecer cuando sus amenazas de soledad y destrucción me han inquietado. Al practicarle preocuparme y trabajar por otras personas, la práctica del altruismo alcesiano me ha conectado más íntimamente con otras colegas y ha hecho de la empatía una forma de vida. El altruismo sembrado por ALCES ha sido un espacio donde he aprendido a elevar mi conciencia más allá de la separación binaria entre sujeto y objeto y así me ha acercado de una manera más tangible a la verdad de la interdependencia. A los nuevos miembros del grupo motor y los subgrupos y a la membresía y a mí misma me permito humildemente recordar que el altruismo, desgraciadamente, la mayoría de las veces no es intuitivo ni espontáneo, que hay que aprenderlo, trabajarlo, enseñarlo con paciencia, practicarlo con ecuanimidad y desarrollarlo con generosidad. Agradezco aquí a mis compañeras de viaje de ALCES que hayan sido mis maestras en el arte de prodigar estas virtudes y también expreso mi agradecimiento a las nuevas miembras por desear continuar regalándolas entre la membresía. Gracias.